¿Qué tal, mi gente? La organización de Gran Hermano tiene el deber de informar de todo lo malo que pase fuera de la casa si creen que es de gravedad, ¿vale? En este caso, no sé lo que va a pasar hoy, pero sí que es cierto que a momento de hoy no se ha informado a Laura Bozzo de que su casa ha quedado totalmente destrozada por un huracán, el huracán Otis, ¿vale? Con lo cual entiendo que aquí no está actuando bien, insisto, no sé si esta noche nos pondrán las imágenes, pero a momento de ahora, Laura Bozzo la vemos con normalidad por la casa, con lo cual entiendo que no se le ha dicho nada No creo que ella, y diréis, Enrique, pero es que ella tiene dinero y no sé qué, no sé cuánto, escucharme, da igual, da igual todo el dinero que tenga, no sé, es como cuando vendéis un coche, ¿no? Por muy viejo que sea y os hayáis comprado unos nuevos, al antiguo le tenéis un cariño especial, por mucho dinero que tenga, no me puedo creer que Laura Bozzo vaya por la casa con normalidad Habiéndole comentado que su casa ha quedado totalmente destrozada, yo creo que a mí me dicen eso y yo salgo, pero vamos, ligerísimo, ¿no? Si me informan de eso, me imagino que todavía no lo han informado, no sé si lo harán esta noche, lo único que sé que una vez que tienen la información se lo deberían haber dicho Entiendo que Laura Bozzo es una de las grandes bazas en el programa, entiendo que está jugando un papel muy importante y que es una de las más queridas Al menos ya ha sido nominada en varias ocasiones y eso significa que es una de las fuertes de la casa junto con Alex Canizia Y evidentemente entiendo que para el programa que está en horas bajas y ya esto podríamos hablar de audiencia, podríamos hablar de por qué continúa y pesa la baja audiencia Ya eso lo haremos en otro vídeo más tranquilito, pero realmente, bueno, les está sacando un poco las castañas de fuego Así básicamente para, digamos, resumir brevemente, bueno, parece ser que estas audiencias, por muy bajas que sean con respecto a otros grandes hermanos No deja de ser mejor que lo que estaban emitiendo, tanto en verano como antes del verano, con lo cual, pues les está sirviendo Aunque no sea una gran audiencia, pero mejor que el programa de Cuento Chino, por ejemplo, en ese horario O cualquiera de las cosas que ponían en ese horario, ¿vale? Así básicamente para resumirlo brevemente Bueno, vamos a ver exactamente qué ha sucedido Yo, la verdad, que flipo, como ya en el día de hoy no le digan algo sobre la casa, la verdad, increíble Bueno, fatales consecuencias para Laura Bozzo mientras concursa en Gran Hermano VIP 8 Laura Bozzo se encuentra concursando en Gran Hermano VIP, ajena a todo lo que sucede en el exterior de la casa Y las consecuencias que tiene para ella el huracán Otis Desde hace un mes y medio, todos los concursantes de la casa Gran Hermano VIP 8 se encuentran aislados de cualquier noticia del exterior Quitando lo de Jessica, bueno, con esos 75.000 euros o la carta de Luitingo por esos 1.000 euros de Pilar Llori Han sido pocas las que han recibido y muy bien y más bien ha sido por alguna filtración Desde el interior de los muros de Guadalí y de la sierra no son conscientes de las catástrofes Catástrofes que están ocurriendo al otro lado del charco por el huracán Otis El cual ha arrasado con la casa que Laura Bozzo tiene en Acapulco Han sido varios los famosos que están sufriendo las consecuencias de este huracán Y así lo han manifestado Ya sea porque les ha afectado directamente o porque no tienen noticias de algún familiar o conocido Fijaros hasta qué punto este huracán no solamente ha podido destrozar su casa Sino que a lo mejor le ha pasado algo a algún familiar No están queriendo informar o no están para esas cosas ahora mismo Los familiares de Laura Bozzo Y creo que deberían de ser informadas al menos de que su casa está destrozada Y preocuparse el programa de Oye, la familia de Laura Bozzo está bien ¿Me explico? En fin Laura Bozzo pierde su casa en Acapulco La presentadora peruana es una de estas personas que ha sufrido las consecuencias de este huracán Lo más sorprendente de todo es que ella aún no es consciente Ya que se encuentra encerrada en la casa de gran hermano Y no pueden obtener noticias del exterior Laura tiene una casa en Acapulco que ahora ha sido arrasada Durante muchas zonas continúan sin electricidad ni ningún otro suministro Bozzo ha manifestado en varias ocasiones dentro de la casa la preocupación que tiene por sus hijas Por eso os digo que el programa debería de ponerse en contacto con la familia Que me imagino que antes de que sucediera todo esto Le habría dejado contactos familiares para saber que piensan de cómo va el programa De si están bien y demás De hecho esta misma semana casi tiene la oportunidad de hablar con ella Ya que la organización del programa proponía un juego en el que tenían que apostar dinero del premio final Por cumplir un deseo que en el caso de la peruana era mantener una conversación telefónica con alguna de sus hijas Pasa que ella pues no quiso gastarse ese dineral El caso es que las hijas han manifestado no querer informar a la concursante del triste hecho Ya que prefieren que continúe participando y que siga con su proyecto televisivo Puesto que nada puede hacer para solucionarlo A ver, esto es una decisión que entiendo que la familia no quiere que lo sepa Las hijas no quieren que lo sepan Pero yo creo que el programa independientemente de que las hijas no quieren que lo sepa Sabemos que es muy importante para Laura Bozo el programa Sabemos que no va a solucionar nada Pero yo sinceramente si fuera el programa yo diría Mira, independientemente de la familia que no ha querido que tú sepas esto Yo creo que es lo suficientemente importante como para comentarlo Claro, el programa ahora mismo quedarse sin Laura Bozo sería yo creo que un paso atrás Porque Laura Bozo, insisto, gusta, no creo que sea nominada Ya se han dado cuenta que todos los que son nominados con Laura Bozo y con Alex Caniz ya salen fuera Con lo cual no van a salir más nominados, no van a ser esa estupidez Y entiendo que quedarse sin Laura Bozo sería de lo poquito que se está salvando en Telecinco En audiencias, que insisto, no es que sean grandes audiencias Pero es verdad que está reportando varios días a la semana Pues unas audiencias que no son tan irrisorias como los que tenían antes de empezar a ganar el mano Por eso os digo que para esto tendríamos que explicar un vídeo con más detenimiento Haciendo comparaciones para que me entendieran Que no tienen grandes audiencias con respecto a otros años Pero es verdad que les está reportando unas audiencias que no son irrisorias En comparación con lo que se venía emitiendo hace poco De hecho es lo que dicen ahora Aquí ahora hablan del protagonismo que está teniendo Junto a Alex Caniz ya Y evidentemente yo entiendo que las hijas Pues digan, mira, esto es una oportunidad para mi madre No va a solucionar nada Ya ellas se estarán encargando de hacer lo que sea Pero yo creo que el programa sí que es verdad Que por ética Aquí ya hablo del programa Yo entiendo que la familia es la que decide Pero por ética sí que debería de comentarle Oye, ha sucedido esto Te vamos a permitir que hables con tus hijas Para que te tranquilices Incluso para que puedas seguir en el programa bien Pero yo creo que no estaría mal que esta noche La informaran de lo que ha sucedido Que pudiera hablar con una de las hijas Porque es algo excepcional De forma privada incluso Y sin desvelar cosas de fuera Evidentemente, ¿no? Sin desvelar cosas de fuera Me refiero Oye, la gente está por ti y tal Algo pactado, ¿no? Con el programa de Oye, solamente, exclusivamente de esto Si quieres decirle que estáis bien Que evidentemente Para tranquilizarla Que físicamente está bien la familia Que no ha habido daños personales Pero realmente Yo creo que por ética Deberían de informarla De algo tan grave, ¿no? Y que sea ella La que decida Y no que decida la familia por ella Porque claro, la familia dirá Mira, esto es muy importante para ella No va a solucionar nada A ver si aguanta aquí Y bueno No sé si sabéis Un poco la historia de Laura Bozzo El año pasado tuvo problemas Problemas judiciales Por algo No sé exactamente No recuerdo exactamente Que era Pero bueno Tuvo problemas judiciales Por algo que no había hecho bien Y bueno Pues prácticamente Está sin trabajar Desde hace bastante tiempo Y esto era como una oportunidad Para ella Ya no solo para Trabajar en algún programa de España Sino para que la vuelvan A repescar en Perú O en cualquiera de los programas De Latinoamérica Que es muy conocida Y que al haber estado En Gran Hermano VIP 8 Pues seguramente Sea un aliciente Para Oye, mira Ya nosotros no hemos sido Los primeros en llamarla Primero la han llamado De Gran Hermano VIP Y ahora la llamamos nosotros Y bueno Ya no hay problema, ¿no? En fin, mi gente Nos vemos en el siguiente vídeo Dejen vuestros comentarios Un saludo